¿Está resumido? ¿Conánime? ¿Cómo? Estoy acá, al lado de mi hija que me tiene loco con Naruto y todas estas porquerías. ¡No, no, no, no! ¡Argaría, es enánime! Ah, es enánime. Todo el día viendo esta cosa. Miren, miren esto, miren. ¿Qué hago con una hija adolescente? ¿Qué hago? Soy un ataque.